Hola amigos mi nombre es Fede Sicaro y bienvenidos a un nuevo video de youtube Hola gente hermosa como andan todos el día de hoy espero que estén todos muy bien bienvenidos a este canal bienvenidos a mi casa Hoy vamos a estar reaccionando y analizando a una canción que muchos de ustedes me pidieron y que yo ya analice en este canal En realidad la reaccioné más que no la analicé Hoy gente vamos a estar reaccionando y analizando a Chicken Noodles Soup del queridísimo J-Hope Así es esta canción solamente la vi en vivo la reaccioné la primera vez que la reaccioné la reaccioné en vivo no sé por qué Y estaba bien pero hay muchos instrumentos que no se escuchaban la música no se escuchaba tan bien en esa versión en vivo Y ustedes me dijeron que el video de esta canción es una locura Y encima después voy a fijarme el video y tiene 400 millones de visualizaciones ¿Cómo puede ser? Así que bueno me pareció buena idea reaccionarlo y analizarlo a la canción original a la canción de estudio y al video oficial Y además yo creo que es un muy buen apoyo para nuestro queridísimo J-Hope que todos ya sabemos que está cumpliendo su tiempo en el servicio militar Desde ya les digo si les parece una buena idea este video si les viene gustando los videos anteriores vayan a suscribirse al canal Miren que YouTube es soplón y me dice quien está suscrito y quien no Hay mucha gente que está mirando los videos pero no se suscriben no me quieren hacer el favor a mi vayan a suscribirse Y encima recuerden que llegamos a los 300 mil suscriptores y yo voy a bailar una coreo de BTS Así que no sé que están esperando vayan ya a suscribirse al canal ok Pero bueno gente yo acá tengo el video oficial de Chicken Noodle Soup J-Hope con Becky G Ojo ahí eh que es una artista hispana Recuerden que no puedo dejar más de 6 o 7 segundos porque si no viene el tío YouTube y me dice ¿Qué haces? ¿Qué haces? Baja eso, baja eso Pero bueno el tío Patreon es un poco más generoso y allá si les puedo dejar el video entero sin cortes ni censuras Este video va a estar lleno de cortes Si quieren y pueden vayan a apoyarme a Patreon que está lleno de beneficios nuevos Que está lleno de videos nuevos así que les dejo el link por acá abajo Y también lo van a tener anclado en el primer comentario de this video Me callo la boca, me pongo los auriculares y vamos a ver que cachetazo nos pega Joby el día de hoy Si, esto me acuerdo Pero que facha loco eh Sopa de pollo con fideos che Ok ok esperen 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 un segundo porque ya me quiero sacar esto que tengo atragantado desde el principio del video Yo lamento lo que voy a decir ustedes saben que yo lo quiero mucho a Joby pero esta canción es una pura copia Esto es puro plagio Ah no me creen, no me creen Bueno miren esto, miren les voy a mostrar ¿Escuchan? ¿Les suena parecido? Pero esperen en que ahora viene la mejor parte Escuchen eh, escuchen esto Ahora Ah mira vos Mirá vos che, que locura Esta canción se llama Chicken Noodle Soup Y es de Webstar Y salió hace exactamente 14 años En el 2009 Yo la conozco porque viví muchos años en Estados Unidos Y esta canción ya estaba sonando por ahí O sea que esto capaz que también es un cover de un cover Así que perdonen que les rompa la ilusión Pero Joby es un copión Es un copión No, mentira Mentira, mentira Pará, esperá Dejame explicarte a vos que estás por romper la pantalla Claramente esto no es una copia Esto que está haciendo J-Hope sabemos que se hace mucho en la industria de la música de hoy Que agarran una canción vieja O un estribillo de una canción vieja Y la refaccionan toda para usarla en la nueva Estoy segurísimo que J-Hope tuvo que pagar los derechos para poder usar esta canción Así que no es plagio Ni siquiera es un cover Es así como agarran alguna canción de los 80 Y lo usan en el estribillo para alguna canción actual Bueno, esto es lo mismo Es más, lo tengo que aplaudir a J-Hope Porque me gusta muchísimo más esta versión Es como más movida El tempo es más alto Chicken or soup Chicken or soup Es buenísimo Hay un bajo atrás Una guitarra No sé si es un bajo o una guitarra O qué instrumento es Pero está haciendo algo como Es muy bueno Me encanta Me encanta toda la vibe de la canción Es una onda muy Estados Unidos El baile El video Me gusta, me gusta Me gusta monchona Montona A ver si vamos escuchando Uh, habló de Neuron ahí Cuatro años antes No, es que le pones mucha fuerza a él ¿Ven los autos estilo americano? Sí, me acuerdo de esto No, lo que bailan Inclusive, miren ustedes que los bailarines son chicos estadounidenses Estoy seguro que estos chicos son afroamericanos ellos Este también debe ser norteamericano Porque es muy la cultura de allá Este hip hop es muy norteamericano Encima los autos son también estos American Muscle Es todo muy yankee acá en este video, digamos Pero está bien, me parece bien que él respete la esencia de la canción original Y esto es buenísimo lo que está haciendo Es más, me gusta más esta versión porque es mucho más movida No sé muy bien cómo va a encajar Becky G Acá si va a cantar en castellano o en inglés Acá J-Hope está cantando casi todo en inglés Pero vieron que él es pro Vieron que él mete fraseos increíbles Porque es parte de la rap line Y por ahí viene rapeando un Y después te empieza a meter el Como acabamos de ver recién Increíble, increíble Me gusta y vamos un minuto de canción Prometo no pararlo tanto A ver, sigamos Ahí está, esa es Becky G Ah Ok, en inglés Era de esperar ¿Cómo cambió todo? Hacer más melódico acá, ¿no? Pusieron cintes atrás Ahí viene No, miren lo que baila Encima Encima Estas mujeres Tiene el flow Que tiene Becky Ey Terribles barras al principio, ¿eh? Ojo que me encantó esa entrada Pollo con espagueti Encima tiene que ver Es buenísimo Es buenísimo Una joyita Que Becky G también No le tenía fe Tengo que decir la verdad Les voy a decir Entre nosotros dos No le tenía mucha fe A Becky G Cuando leí que era esta canción Con Becky G Dije ¿Qué? Encima cayó un auto del cielo Que, tengo que decir Parece que está ahí O sea Sí, está generado con computadora Pero Parece real Increíble Y además el baile Exagerado, ¿no? Parece que se van a sacar Un brazo Cuando están haciendo El baile del pollo Veamos una vez más La entrada de Becky G Porque Literalmente Es épica Se comió esta entrada A ver, veamos ¿De aquí? ¡No! Iba con H Está bien Iba sin H Pero bueno ¡Oh! ¡Ah! Este es el taxi Que estaba en la versión en vivo Ahora me acuerdo Desbloqueé Momentos Increíbles Que no pensé Que me recordaba Este es el mismo taxi Que tenían en la versión En vivo Que era un escenario Gigante Con un taxi En el medio Que tenía una gallina En la arriba Y me acuerdo que RM Salió Rapeando En castellano Desde este taxi Creo que era RM ¿No? Que cantó En castellano En esta parte Ponlo con espagueti Ponlo con espagueti Yo no sé nada De ella Nunca escuché Una canción De ella Así que Por ahí se viene Reacción a Becky G Análisis a Becky G ¿Qué dicen ustedes? Quienes reacción a Becky G Ya se van a suscribir Al canal Ya lo escucharon acá A ver si vamos viendo Ahí cruzan al inglés Muy bien Nooo Miren los autos Ven Esto también es muy norteamericano Ahí se viene Lo estoy presintiendo Agárrense de la silla No, no, no Está loco Está loco No, Becky G Debe estar Pero Ah, el cambio de escena Encima ¿Cómo entra esto? Tan, tan Sí Esperen, esperen Antes de ver el final Es buenísimo Es muy bueno Está todo Está todo bien hecho Todo Todo está bien hecho Aparecieron 800.000 personas A lo último En el set Miren este auto Está por salir Se va la luna El auto ese Y después El leitmotiv De esta canción Que es una locura Este Es muy bueno Con el beat Atrás Es más Le puedo agregar Los bajos después Escuchen esto Bueno, una cosa así Pero qué locura Me voló la cabeza Esta canción Esperen Estoy hablando Como si hubiésemos Terminado De ver el video Y no terminamos De ver el video Falta la última parte A ver, sigamos Esa transición Es muy buena No, me mata El taxi de gallo Ah, un freestyle De todos los pibitos Están haciendo Ah, eso yo lo puedo hacer Qué bien Como incluye a todos J-Hope Me encanta Y si acá le mando El pianito Ah, miren De tres escenas Sí Ahí con Becky Sí Todo es una fiesta Eso Muy buena Muy buena Me encantó Me encantó Es muy bueno Qué bien Cómo hicieron todo Increíble Hasta la última parte Me gustó Ahí J-Hope Gozando Y vibeando Con toda la gente Del set Es buenísimo Como que Como re buena onda Lo siento Lo siento Como ahí Muy cálido No, qué bien Me encantó Me encantó Bueno amigos Hasta acá Llegamos con el video De hoy Espero que les haya gustado Esta reacción Este pequeño análisis A ver, no había mucho Que analizar Porque el video Era casi todo baile Y todo Eh, video Es decir No tiene muchos elementos Musicales La canción Como para hacer Un análisis concreto O sea, solamente El leitmotiv Ese que les mostré Es una canción de hip hop Pero tengo que decir No es lo mismo La versión que escuché Hoy con la versión Que escuché En vivo Esta está muy zarpada Y tengo que decir Becky G Estuvo muy bien Me sorprendió Mucho esa chica Aplausos para Becky G Me encantó Me encantó Ese estilo Me encantó Como combinó El castellano Con esta canción Me encantó La dupla Que hace con J-Hope Es muy bueno Como se vieron En el video Está muy bien La química Así que bueno Ustedes me dirán Ustedes me comentarán Si quieren un solo De Becky G En el canal Déjenmelo En los comentarios Los voy a estar leyendo Y si les gustó El video Ya mismo Vayan a dejar Su me gusta A mí me dan una mano Increíble A que mis videos Los vean más gente Y más gente Conozca BTS Pero bueno amigos Hasta acá Dejo el video que doy Como les digo siempre Cuídense mucho Los amo a cada uno De ustedes Y nos veremos En un próximo análisis Y video Adiós 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 Gracias por ver el video.